Música Hola a todos, hoy os voy a preparar un lomo de cerdo a la naranja Los ingredientes que necesitamos son una pieza de lomo de cerdo, dos ajos, una pastilla de caldo de pollo, una cucharadita de albahaca, el zumo de cuatro naranjas, un poco de agua, un vasito de vino blanco, pimienta, sal y aceite de oliva Lo primero que he hecho ha sido machacar muy bien los dos ajos, le voy a añadir la cucharadita que tenía de albahaca y le voy a poner también un poquito de aceite, muy poquito Lo voy a mezclar y ahora esta mezcla que tenemos aquí preparada es la que le voy a poner a la carne por encima junto con un poquito de sal y pimienta Lo voy a poner con una brocha, lo voy a untar bien por todos los sitios Un poquito de sal Y pimienta Y hacemos lo mismo por el otro lado de la carne A continuación en una cacerola he puesto un par de cucharadas de aceite de oliva y lo que vamos a hacer es dorar la carne bien por todos los lados Una vez dorada, le voy a añadir el vasito de vino blanco El zumo de las cuatro naranjas En agua Casi casi hasta que lo cubramos, no hace falta que lo cubramos del todo, pero sí que tenga bastante líquido Así Y la pastilla de caldo de pollo Vamos a subir el fuego Y la voy a tener cociendo entre media hora y 45 minutos Y a mitad de cocción tenemos que probar el punto de sal para ver si está poquito soso y añadirle un poco Cuando ya ha transcurrido el tiempo la salsa nos habrá reducido Y lo único que nos queda por hacer es partir la carne en filetes como de un centímetro de grosor Presentarlo y salsearlo Acompañarlo con unas patatas fritas y tendremos una comida fantástica Probarla porque estoy segura de que os va a gustar ¡Hasta pronto!